Arte para niños Fondo y figura Al contemplar una imagen, nuestro cerebro organiza lo que vemos en base a la diferenciación entre figura y fondo. Nuestra percepción siempre coloca una figura o forma sobre un fondo. Lo que nos llama la atención en primer lugar son las figuras y el resto, el fondo. También podemos distinguir entre fondo y forma a partir de las diferencias de tamaño, color y textura y complejidad. De la forma también existe lo que se llama contraste que es la diferenciación de color entre el fondo y la figura. Existen imágenes con un tono similar y por lo cual la figura destaca por su sencilleza. Figuras simples sobre fondo complejo. Suelen aparecer formas planas y muchos detalles sobre fondos muy trabajados en cuanto al empleo de colores y texturas. Forma compleja sobre fondos complejos. Ambos elementos poseen muchos detalles en cuanto a diversidad de formas, texturas y colores. En este caso se hace más difícil diferenciar la figura del fondo. Figura compleja sobre fondo simple. La figura presenta detalles de textura, color y variedad de formas, mientras que el fondo aparece plano. Figura y fondo reversible. Significa que la figura puede ser percibida como fondo y el fondo como figura, dependiendo de la forma en que se mire la obra. Arte para niños. Arte para niños. 45 46 46 47 47 48 48 55 Gracias por ver el video.